¿Sabes por qué te mandes a ti? Porque es que voy a estar con una partida Y voy a matarse Pero me la atacé de una forma Tan, tan, tan hack ¡Te odio! Pero, pero Los hackers ¡No, pero ahora están bebidos! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Víctor! ¡Acá cae! ¿Dónde era? ¡Víctor! ¡Ya está! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Cáe! 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 ¡Suelo! ¡Dóelo! ¡Dóelo! ¡Víctor! 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 ¡Lo está curando! ¡Víctor! ¡Rápido! ¡Víctor! 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 ¡Mátalo! ¡Víctor! ¡Mátalo un montón! ¡Wei! ¡Soy mi rata! ¡Ya! ¡Wei! ¡Ya me vas a fijar! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Ya me vas a fijar! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!